Los desafíos en las redes están a la orden del día y en esta ocasión los tuzos del Pachuca decidieron probar su arte en el famoso almohadilla Talia Chayenge. El club Hidalguense posteó un video con la mascota del equipo caracterizada como la actriz mexicana y ofreciendo su mejor versión del Me Escúchanme hoy en apóstrofe apóstrofe punto tras la interpretación. Los de la bella Airosa preguntaron a la cantante su opinión de la grabación. Hace unas semanas, el video de Talia grabándose con una selfie stick se viralizó y miles de personas intentaron imitarla, en otro Chayenge más de redes sociales. Más noticias en MSN así anunció el PSV. El fichaje del Gutiás México. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Esto es Federer, 8 años del que muchos califican como el mejor punto de su historia. El tenista suizo hizo esta maravilla en la primera ronda del US Open de 2010 ante el argentino Davul. Un win que levantó a todo el público. As México Sergio Ramos. Mejor defensa de la Champions League 2017-2018. El central sevillano del Real Madrid vuelve a ser escogido como el mejor defensa de la temporada pasada de la Champions League. As México Tajadas que hacen de Navas. El mejor portero de Champions. El portero del Real Madrid ha sido elegido mejor portero de la temporada pasada de la máxima competición europea de clubes. As México un cancelar 0-0-1-58. Configuración desactivado HD HQSD. Lo así anunció el PSV. El fichaje del Gutiás. Así anunció el PSV. El fichaje del Gutiás. As México ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Qué mirar. Próximamente. Esto es Federer, 8 años del que muchos califican como el mejor punto de su historia. As México 0-36. Sergio Ramos. Mejor defensa de la Champions League 2017-2018. As México 0-32. Atajadas que hacen de Navas. El mejor portero de Champions. As México 0-31. Te emocionará. Son Jung minó un partido de evitar el servicio militar obligatorio. As México 0-20. Así anunció el PSV. El fichaje del Gutiás. As México 1-58. Fichan a Mariano y Benzema. Responde con este gol en el entrenamiento. As México 0-8. Los cuatro mejores puntos de Ferrer ante el Big Four. Gloria Eterna. Aún. Gladiador. As México 1-49. El gran dato de Mariano sobre Benzema. Que creará debate en el madridismo. As México 0-36. Cristian y su troleo en forma de salto a un periodista en directo. As México 0-14. El bombo 1 de la Champions según el valor de mercado. Ojo con Real Madrid. PSG y Atlético. As México 1-1. Banderas mexicanas y camisetas de Chivas en la presentación de Alaniz. As México 0-20. Cuando Ronaldo hacía lo que quería. Una de sus mejores jugadas con Simeone de Quillera. As México 1-21. El extraño penalti que tuvo un millón de visitas en YouTube al instante. As México 0-44. El video de la hincha que le dijo pecho frío a Messi. As México 0-23. Sale a la luz un video de una falta idéntica o irosola la del penalti de Lucas. Se señaló. As México 0-29. El día que Ronaldo bailó a Guardiola llamó buen el Barça hasta que llegó Lopetegui. As México 0-29.